Música Que onda raza, acabo de regresar de la biblioteca Tenía que mandar un fax Que por cierto, nunca había mandado un fax en mi vida Tuve ahí unos problemillas, no podía mandarlo Pero ya lo mandé, tuve que mandar un contrato Que tenía que mandar en fax para un cliente Y ya lo mandé, aquí está el recibo Por cierto, déjales muestro Este, me cobraron Dos Dos dólares con 24 centavos Ahí está el costo Y lo mandé de la biblioteca, no sabía de dónde mandarlo Este, y no sé cómo me lo va a regresar Este, creo que le voy a decir al cliente que me lo mande por un email o mejor Este Que más Esto es lo que anduve haciendo en la mañana Hice unos contratos por ahí Y ahorita vamos a, voy a empezar a afinarlo Y a conectar los micrófonos Y empezar a calar el sonido de la batería y todo ese rollo Así que ahí estamos Que onda raza este, ya tengo todo mi setup con los mics Ya todo está jalando Este, mira, les enseño Aquí tengo mi setup Ya todos los mics están Este, conectados Aquí tengo mi headphone amp Headphone amp Y, y aquí Uso los Uso estos audífonos Son los Shure Este SE215 Y aquí Aquí con mi iPad Controlo la, la música Aquí está lo que está sonando ahí en la, en la consola Ahora lo puedo parar Lo puedo pasar otra vez Este Esto es muy práctico de De este Le puedo bajar el volumen Este, eso Así es como grabo Le aprieto Y ya le aprieto este de Y ya está grabando Este Estoy usando el Este timbal Pero Creo que Creo que puede sonar un poquito mejor Este Este, voy a ir a A la tienda ahorita De volada Voy a ir a comprar un drumhead Drumhead nuevo A ver si Si mejora poquito Este Pero ya todo lo demás Este Ya está sonando bien Esto es solo una guía ahorita Nada más para ver los volúmenes Y todo Pero 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 todos Ya está oyendo bien Todo lo demás Todo lo demás Que tú tienes Contigo me siento tan feliz A mi lado no vas a sufrir Cari... Que tú no sé vivir sin ti Que no sé seguir así No sé... No sé... No sé... Porque tú me das tu... No sé... No sé... No sé... ¡Gracias!